Gente, en este vídeo vamos a hablar del mensaje que dejó Luis Suárez tras el partido de ayer en el Camp Nou, entre el Barça y el Atlético, la evolución de Sergio Busquets tras el percance que tuvo durante el partido y tres noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos ya chicos con la primera de las tres noticias sobre Leo Messi y es que el Barcelona ya prepara la temporada que viene contando con el argentino. Con el pasar de las semanas se ha despejado más la incógnita del futuro de Lionel Messi que termina su contrato con el Barça durante este verano y no ha renovado el acuerdo a la espera de que termine la presente temporada. En el club, sin embargo, están muy tranquilos y están seguros de que el argentino seguirá vistiendo la elástica azulgrana por un par de años más. Por ello, en Can Barça han comenzado a preparar el próximo curso en el que se espera que puedan dar el salto extra que en esta campaña no han podido dar. John Laporte y Mateo Alemán quieren la mejor versión del conjunto azulgrana y para conseguirla, Leo Messi tiene que estar. Razón por la que le han incluido entre sus planes y proyectos para potenciar el equipo. La realidad es que el caso Messi condiciona todo el resto de los planes del Barça. El argentino es la principal figura del equipo y de la historia del club y su presencia le da a los culés un plus que nadie más puede dar en muchos sentidos. Además de todo lo que aporta en el campo, que ya es bastante, Messi es una de las mayores fuentes de ingresos para los Blaurana porque es el perfecto imán para los patrocinios y el jugador que más camisetas vende. En las oficinas del Camp Nou son conscientes de que ha sido el rosarino y su talento lo que ha impulsado al Barça a ser una marca global y es una de las razones por la que lucharán contra viento y marea para conseguir retenerle un escenario que es más posible que nunca. Es bien, había informado hace unos días que lo único que faltaba para la renovación era la firma del jugador. Así estaría quedándose dos años más. Sin embargo, desde la cadena televisiva habían asegurado que John Laporta le prometió el fichaje de Neymar a Leo y ya ha renovado con el PSG por lo que quedan lagunas en la información. A pesar de ello, la renovación continúa siendo una posibilidad real y habrá que esperar a junio para que sea anunciada. En tal caso, cabe recordar que en diciembre, en una entrevista con Jordi Évole, Messi confirmó que sería al final de temporada cuando se pronunciaría con respecto a su futuro y de momento todo indica a que permanecerá en el equipo que le ha visto crecer y en el que se ha convertido en el mejor jugador del mundo. No es un secreto que la extensión del acuerdo de la pulga supone un gran desembolso para el Barça a pesar de que accedería a una significativa reducción de su salario anual. El monto seguirá siendo muy elevado y conociendo la situación económica actual del club, difícil de asumir. No obstante, la renovación tendrá un efecto dominó y en los despachos esperan tener más patrocinios gracias a la continuidad de Leo. A su vez, afectará el tema de fichajes y las posibles llegadas al Camp Nou en verano. Los directivos son conscientes que el capitán atrae a los jugadores y que a muchos les gustaría jugar a su lado, por lo que existen posibilidades de que accedan a reducciones de su ficha para poder jugar en el Barcelona y desarrollarse como futbolistas en el caso de los más jóvenes. Por tanto, chicos, buena noticia. Aunque no está renovado, Laporta lo tiene que ver bastante claro para tenerlo en cuenta para la próxima temporada. Vamos con la segunda noticia de Leo Messi. En este caso, es una mala noticia. Y es que la clasificación de la bota de oro 2021 mantiene un claro dominador. El delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, marcó un hat-trick en el partido de los bávaros ante el Borussia Mönchengladbach y amplía su cifra a 39 goles en la Bundesliga, que se traducen en un total de 78 puntos que le sitúan en lo más alto del ranking europeo. Leo Messi, que no pudo ver puerta en el choque del Barça ante el Atlético de Madrid, decisivo para el título de Liga, ve como el polaco se le escapa en la lucha por la bota de oro. A 11 tantos, Cristiano Ronaldo le sigue de cerca con uno menos, 27, y de momento deja a los jóvenes un peldaño por debajo. Haaland, Mbappé y Andrés Silva suman cada uno 25 goles. Una lástima porque Messi se había acercado mucho en las últimas jornadas, pero Lewandowski con este hat-trick tiene prácticamente a tocar esta bota de oro 2021. Vamos a ver, chicos, cómo ayer el Atlético de Simeone pudo frenar a Leo Messi y su conexión con Jordi Alba. Y es que el Barça se quedó a las puertas de la victoria contra el Atlético, un triunfo que le habría colocado a los azulgranas como líderes provisionales de la liga. Los de Koeman se toparon en el Camp Nou con un Atlético reoso que no dio ninguna facilidad en defensa y que estuvo especialmente atento para frenar la conexión entre Leo y Jordi Alba, una de las claves del ataque culé. Una clara muestra de ello es que Messi apenas pudo conectar con Alba en 5 pases en todo el partido, mientras que el lateral solo fue capaz de pasarle el balón al 10 en 8 ocasiones. Además, Messi con 18 y Jordi Alba 19 fueron los dos jugadores con más pérdidas en el Barça, fruto del buen marcaje de los colchoneros. Ante el planteamiento del Atlético, Messi no tuvo más remedio que buscar el regate y acabó con 5 completados de los 10 que intentó, pero no fue suficiente para poner fin a la resistencia visitante. Los jugadores rojiblancos tuvieron una especial fijación con Messi y le hicieron falta hasta 9 ocasiones. Por tanto, Messi ayer no pudo marcar a una de sus víctimas favoritas durante toda su carrera deportiva, el Atlético de Madrid. Vamos a hablar ahora, chicos, de un amigo precisamente del argentino. Vamos a hablar del uruguayo Luis Suárez. Y es que volvía por primera vez al Camp Nou desde que es futbolista del Atlético. De hecho, era el primer partido que jugaba ante el FC Barcelona tras su marcha, ya que en la primera vuelta fue baja y no pudo estar sobre el césped con sus compañeros y sus excompañeros. En el partido que podía decidir el campeonato liguero, el Atlético sacó un empate del Camp Nou que deja todo abierto. Tras el choque, Luis Suárez se pronunció en sus redes sociales en un mensaje que decía que era un día especial y calificaba al partido como difícil. Y es que aquí podéis ver el mensaje de Luis Suárez en Twitter. Hoy empatamos en un partido difícil. Seguiremos luchando hasta el final para conseguir el objetivo. Día especial volver al Camp Nou a descansar y pensar en lo que viene. Por tanto, chicos, este es el mensaje de Luis Suárez. Tras tenérselas tanto con Ter Stegen como con Gerard Piqué. Lo hablemos en un día anterior. Otro de los jugadores protagonistas del partido en el aspecto negativo fue Sergio Busquets. Y es que Busquets y Savic protagonizaron uno de los choques más brutales de la jornada. Tanto que la azulgrana tuvo que abandonar el terreno de juego. El centrocampista culé tuvo que ser hospitalizado por una fisura maxilar. Pero apenas ha tardado 24 horas en volver al trabajo. Sergio Busquets hizo trabajo específico este domingo. El resto de la plantilla también acudió a las instalaciones de Saint-Jean de Espí. Aunque los titulares contra el Atlético hicieron trabajo de recuperación. Como es habitual los días después de un partido. Y el resto de jugadores se ejercitaron con mayor intensidad. El equipo volverá a ejercitarse este lunes a las 11 horas para preparar el encuentro liguero del día siguiente ante el Levante. Tras la sesión, el entrenador del Barça Ronald Koeman comparecerá en rueda de prensa. Por tanto chicos, buenas noticias. Busquets ya haciendo trabajo específico. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los entrenadores que más ha sonado como sustituto de Ronald Koeman para la temporada que viene. Es la noticia con la que abre hoy el diario británico The Sun. Mikel Arteta continuará como entrenador del Arsenal la temporada que viene. Al menos, esa es la intención ahora mismo por parte de la directiva del cuadro inglés. La decisión sorprende tras días en los que se ha especulado mucho sobre el futuro del entrenador español. No era la primera vez que estaba en el alambre. Pero la temporada se está acabando. Y bien es cierto que apenas tiene objetivos en los cuatro encuentros restantes. Sin competición europea tras quedarse a las puertas de la final de la UEFA Europa League. Sin competición europea tras quedarse a las puertas de la final de la Europa League. A manos del Villarreal de Unai Emery en la Premier League tampoco tiene muchos alicientes. Son décimos en la tabla con 49 puntos. Muy lejos de los 56 y 57 que tienen Tottenham y Liverpool. Los que marcan la Conference League. De modo que, ante tal panorama, se antoja sorprendente que se refuerce tanto su figura y se espanten así los cantos de sirena de Massimiliano Allegri. Por tanto, chicos, vamos a esperar que se haga oficial. Pero podría quedarse fuera de los planes del Barcelona. Nagelsmann, que era otro de los favoritos de la puerta, ha fichado por el Bayern de Múnich. Arteta, por lo visto, seguirá al frente del Arsenal. Y Xavi también ha anunciado que renovará con el Alsat. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!